Las españolas y norteamericanas anuncian sus películas y los españoles podemos verlas en cines de estreno por un precio que oscila entre las 20 y las 25 pesetas. Este año se anuncian películas en relieve, con los terroríficos crímenes del Museo de Cera, musicales de éxito como Cantando bajo la lluvia, grandes superproducciones como El mayor espectáculo del mundo o Admirar la belleza de Liz Taylor en una recreación del mundo medieval que hace historia, Ivanhoe. El acontecimiento del año se llama Ana. La historia de una monja de oscuro pasado que se reencuentra con un antiguo amor convierte a su protagonista en sex symbol y reclamo publicitario. El vaivén de caderas de Silvana Mangano bailando un bayón levanta pasiones. Bienvenido Mr. Marshall es la película estrella del cine español. La habilidad de Berlanga convierte en obra maestra del humor los resultados de la política de pactos del gobierno. Alfredo Di Stéfano llega por fin al Real Madrid y debuta en septiembre de este año. Previamente se ha tenido que solucionar el conflicto de su ficha entre el Barcelona, poseedor de los derechos de su club anterior, River Plate de Buenos Aires, y el Madrid, que había adquirido una parte de los derechos del jugador argentino al millonarios de Bogotá. El enfrentamiento entre clubes llegó hasta el Consejo de Ministros, que en decisión salomónica pretendía que Di Stéfano jugara en ambos equipos en años alternos. El Barcelona de Kubala repite títulos y se proclama campeón de liga al vencer en su estadio al Atlético de Bilbao por 3 a 2. Kubala, que este mismo año ha debutado con la camiseta de la selección nacional después de ser nacionalizado español, marcó un extraordinario gol. Aquí vemos a los jugadores del Barcelona paseando la copa que les acredita como campeones del torneo. Los estudiantes del SEU también modernizan su imagen, que recuerda más a la de los deportistas norteamericanos que a la ideología falangista que se esconde tras el sindicato universitario. Dortmund ha sido el brillante escenario de la Olimpiada Universitaria, que se celebra por primera vez en Alemania después de la guerra. El equipo del SEU pasea por la ciudad. Cuadra Salcedo consulta con el agente de la circulación sobre la dirección que deben tomar. Luego se dedican a curiosear en tiendas y escaparates. El camino ha sido largo y se requiere la ayuda del amable conductor. Una hazaña deportiva conmueve al mundo. El montañero neozelandés Edmund Hillary y el serpa Tenzin son los primeros en coronar los 8.848 metros del monte Everest. En la cordillera del Himalaya existen 14 picos de más de 8.000 metros de altura. El más inaccesible de todos, el monte Everest, llega a los 8.840 metros sobre el nivel del mar. Siete expediciones anteriores fracasaron una tras otra sin conseguir escalar la cumbre. Después de penosísimos esfuerzos por entre rocas y glaciares, el serpa Tenzin, que intervino como guía en anteriores intentos, y el neozelandés Hillary, consigue el llegar al llamado techo del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!